Matthew Carey, conocido por su papel como Chandler Bain en la exitosa serie de televisión Friends, ha fallecido a la edad de 54 años. Según un informe de TMZ, la causa del fallecimiento sería un aparente ahogamiento. Carey, quien alcanzó la fama en la década de los 90 gracias a la C-Comedy, ha sido una figura prominente en la industria del entretenimiento. Aunque la producción concluyó en 2004, su legado y popularidad han perdurado a lo largo de los años. La noticia del fallecimiento de Carey ha causado conmoción en las redes sociales, donde fans y colegas han expresado su pesar. Aún se desconocen detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos. La familia de Carey aún no ha emitido un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre este lamentable acontecimiento.